Doctor Gustavo, un viejo maestro Ven espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación Pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó Por favor vuelve ahora, que si tu no lo haces, yo pase lo que pase Hay idea de tenerte Te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma Aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de jugarle la vida, por tenerte otra vez Me inventaste un mundo, de dudas, donde eres que manda, bonita Sin misericordia, que tus amores, tú con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero y te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero y que te adoro, no me dejes solo en la vida Mátame guayabo, mátame, ya que el amor no pudo Oye, doña Rogán, mi neta Mátame guayabo, mátame, ya que el amor no pudo Uno a uno tus pasos, no seguías encontrarte, y hoy te tengo otra vez Aquí estamos tan cerca, pero no eres la misma He perdido la fe, que le guarda el destino, a mi vida vacía Hoy regreso a tu puerto, sin saber lo que quieres Enseguida intenté darte un beso, y me he correspondido Pero mañana sé que eres capaz, de tirarme al olvido Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma Sé que fuiste alegre en mis tristezas, con tus promesas me diste la vida Es impunto tu adiós Me inventaste un mundo, de dudas, donde eres que manda, bonita Sin misericordia, de tus amores, tú con tus caprichos, tu vida Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Justamente, para el grande y para el todo